Seguimos avanzando en la generación de buenas noticias y el año 2022 en el municipio de Envigado venimos avanzando en la peatonalización de la calle de la Buena Mesa. 2.350 metros, una inversión de más de 2.400 millones, donde el área aporta cerca de 1.550 millones de pesos. 40 locales beneficiados y toda una comunidad. Este será el espacio de la transformación, donde de una u otra manera el comercio se ve impactado de manera positiva, pero donde también se tiene una transformación social acompañada de la mano de todo el sector productivo. Esta peatonalización incluirá urbanismo táctico, también adoquines y también un componente ambiental como es la siembra de árboles. Desde el área metropolitana, con el acompañamiento de las administraciones municipales, seguimos avanzando en la construcción de un futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible